La muerte está abierta Si quieres seguirme Te invito a mi mal Quieres estaré Quedaste llorando Lo triste pasado Y el presente avanzar Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La manera baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es Bisotear lo que vivimos Avanzar no es Otra cosa que vivir Y avanzar Y avanzar Y ver Y a pesar de todo hay que avanzar Como se pueda Eligiendo la manera La manera baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es Bisoteando lo que vivimos Avanzar no es Otra cosa que vivir Y avanzar Y avanzar Y a pesar de todo hay que 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 avanzar